Oh, ¿se acercó Picoro? Uy, ahí se me fue, es porque pasé mi mano, miren, paso mi mano por frente de mi cara y el avatar se me distorsiona Ok, la reencarnación La reencarnación de Picoro Dainaku, un guerrero tranquilo, centrado y sereno que se exige al máximo y espera lo mismo de quienes lo rodean Aunque fue enemigo de Goku, se halla con su rival para enfrentar la gran amenaza de Radix Luego de enterarse de que unos Saiyajin más fuertes aterrizaran en un ano, Picoro jura entrenar a Gohan para poder aprovechar todo su potencial de pelea Ok, entonces sin nada más que decir, vamos a darle a... Eh, nuevo juego, confirmar Vamos a ver quién nos llevará Picoro Picoro a través del multiverso, eh Ok, empezamos Entrenando a Gohan La feroz batalla contra Radix llegó a su final Pero Picoro se entera que más Saiyajin poderosos llegaran en un ano Luego de presenciar el poder dormido dentro de Gohan Decide llegarse al Nino y entrenarlo para la batalla que se avecina Durante seis meses, lo deja en la naturaleza para que se defienda por sí mismo Mientras vigila su progreso desde la distancia Pasan seis meses y Gohan sigue con vida Picoro aparece ante él con la intención de entrenarlo Un poco, pero aún no has become una verdadera lucha La verdadera entrenamiento empieza ahora Ok, peleíta Ok, peleíta ya Ok, no puedo seguir, tengo... El cooldown, vamos Pobre Gohan, no puedo hacer sencillito Estar más fuerte que los Saiyajins que estarán aquí en seis meses No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no Ooooo Pero la vez fue empatado ahora con su mismo Con su mismo, con su mismo bien de vida ¿Dónde carajo están? Ahí está ahí Toma Lo siento de que te esperes, espero que estés en paz. ¡SOP! ¡CANON! ¿Dónde estás? Oh, pero no, hermano, relaja, relaja, relajate hermano, por favor. No, no alcancé, me cago. Ahora. Lo siento. Chaito. Oh, no le llegó. Toma. Oh, épico. Nice. Easy Pixie. ¡Ojo! Recompensa, recompensa de nuevo a personajes, nivel de jugador, nice. Avanzanding. Easy Pixie. ¡Ojo! 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 I believe it. Well, it seems that the last six months have wrung the crybaby out of you, it le- Yeah, but my dad used to tell me, he said, ever since you were reborn, you're not nearly as bad as you used to be. I don't know, I think he was kind of right. But, I mean, my mom is still totally- Stop blabbering and go to sleep. If you think today's training was hard, wait till you get a load of what I got in store for you tomorrow. Um, yes sir. Impedible little brat. Nice. Okay, avanzamos hasta cuando llegan los chiquillos aquí, los Saiyajines. Vegeta y Nappa, los dos Saiyajin, llegan a la tierra antes de lo esperado. Goku, Picoro, Gohan y los demás se enfrentan a la amenaza alienígena. ¿A qué te costaba decir, Krilin? Goku vuelve a la vida, pero la pelea no puede esperar a su regreso. Primero Picoro y los demás se enfrentan a los Saiyajin de Nappa. Pero no son capaces siquiera de lastimar a los Saiyajin. En ese momento, el arrogante y confiado Nappa decide pelear. Okay. This will stop you. Tómala. Explosive demon. Pan de venido, pan de venido. No worries. This will be over real soon. Toma. 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 Vamos. Toma. No, vamos. Vamos. Esto tiene que ser sencillito y sencillito. Para toda la familia. ¿A qué? Vamos. Nice. Rapidito. No. No, pero siéntete, por favor, Ficoro, Ficoro, manito, encéndete Toma No, maldito No, me la esquivo él ahora Escapón Ahora, no, espérate, tenía que haber esperado que se quiera Que bonita No, pero es que le tiré eso Ahora sí Toma Mierdale Te tiraste, hermanito, te tiraste Uy Toma Ah, no, tú es el para arriba No era para arriba, triángulo, era para abajo No, pero tenía que esperar aquí tocar el pin Se mueve tan rápido No le va a caer El tipo va a... Oh, sí, le va a caer No, no le cayó Oh, se va cayendo Mierda Mierda Toma Toma Paso, por favor, ya muere Explosivo Demón Demón Listo Tengo 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 Listo Tengo 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 No sé si es Kakarot, pero algo está en camino, y lo que sea es el nivel de poder de 5 Vamos a darle en batalla luchada con Picoro 10 ¿Cómo que 10? Bueno, sí, he jugado con Picoro, pero no es su historia, o sea, jugué con Picoro en batalla normal O en realidad porque en la historia de Goku también tocó 4 Creo que no, me va a tener ocupada No, se va a ir por Gohan ¿Hola, amigo? ¿Qué pasó? Picoro a punto de morir, comparte unas últimas palabras con Gohan ¿Qué pasó? ¿Tienes la única persona que nunca he conocido? No me trataron como un monstruo ¡Picoro, no! ¡Pero aguantá! ¡Por favor, no te pierdas! ¡Pero aguantá! ¡Pero aguantá! ¡Pero aguantá! Con la muerte de Picoro, Kamisama, que era parte de él, también desaparece ¡Oh, Dios mío! Y vuelvo aquí Ok, nice Arco del planeta Namekusei Vamos a empezarlo No nos gastamos tiempo Picoro regreso a la vida gracias al poder de las esferas del dragón Y llega a Namekusei, su planeta natal Picoro conoce a Neil, un guerrero Namekusein Está a punto de morir y obtiene un poder sorprendente al fusionarse con él No sabía que un intercambio con otro ser humano puede resultar en este tipo de poder Debería haber pensado hace años ¡Pero desesperado de seguir esperando! Así que eso es Frieza Ah, lo veo Pero hay otro Namekian que escapó mi atención. Este es mucho más impulsante que los otros. No importa, él va a ser el resto de su tipo en oblivión. Ok, ya empezamos. ¿Cómo? ¿Estamos bien? ¿Por qué no le llega, men? No, por favor, no te teletransportes. Sí. Cargamos pull, quiero, quiero tirarle la ulti. Tirele la ulti, tirele la ulti, tirele la ulti. Espero que estés en paz. ¡Eso es un canón! Estos escudos deberían pensar en honor. Serán los primeros que me darán ojos en mí en este próximo día. ¡Eso es la ulti! ¿Qué piensas que es worth the wait? Ahora. Si estás listos, comenzamos la segunda, ¿no? ¿Qué piensas que estamos haciendo? ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! No, creo que ya perdí, ¿eh? ¡Vamos! 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 Tirela ulti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 bien, 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 bien. ¡Pero no! ¡Men, piérese! ¡Ay! ¡Y yo tiré un poder! ¡Maldito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Está distraído, está distraído! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ya le queda la última barra! ¿Por qué terminó? ¿Le queda la última barra? Nice Vamos a darle Ahí me dieron un objeto que ya tenía y se convirtió en Zeny Las monitas del juego Ah, y no alcanzar en la historia es increíble El increíble poder de Freezer, ahora en su forma final Es demasiado para Piccolo y Vegeta En ese momento Goku, ya recuperado Se une a la batalla y comienza a pelear contra Freezer Pero ni la fuerza de Goku puede hacerle frente a Freezer Maldición, ahora sí que estoy en problema Ok, vamos a seguir ¿Qué ocurre a toda esa energía que tu tenías un momento hace? Es ese pequeño reserva de fuerza No puedo tomar esto más El papá necesita nuestra ayuda Voy a entrar Espera un minuto Creo que tiene algo en su sleeve ¡Una bomba de espíritu! ¿Huh? ¿Una bomba de espíritu? ¿Es ese que creo que es? Nunca he visto una muscular energía de esa misma Freezer y esperanza es una plaza de Goku ¡Estos de escuchar! A cualquier cosa que le ocurra yo permiso a que interrumpi con cualquier modo ¡Que se sube! ¡Mmm! ¡Cripe! ¡Cripe! ¡YICE EL SPIRIT BOB! ¡Encontходle el saludo! ¡F-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Tqi!! ¿Entendiste? ¿Entendiste? Cuidado. No sé, ¿entendiste? Oh, Ediku. ¿Este? 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 Perfecto. ¿Este? 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 ¿Este?